No aguanta para que la veas, para que la alcances a ver. Vine en 6%. ¿Cómo te sientes? ¿Todavía te sientes bien? Aguanta, aguanta. Vine en 7. Vine en 8. Ya 23 canales en alta definición. 24. Me agarra más que yo. Es de feitos. Pero el que agarra el 2, que es el que yo, no es el que me interesa. A ver, una sonrisita de que estás contento. Me la llevo. No, me la llevo. Me la llevo porque no sonríes. Me la llevo, don Ro. Es que me faltan sus dientes. Sonríe. Así, bonito. ¿Estás contento? Sí. ¿Te gustó tu regalo? Sí. ¿Vas a comer todo? Sí. Pero no me veas a mí. Ve a la cámara. No todo. Bueno, creo que vienes a con un recetario. ¿Puedes una paleta? Sí, mi vida. Aquí agarra más canales que allá. Sí. Allá agarra máximo unos 13, 14, 90. 13. Es lo más que agarra los 70. ¿Y aquí? Lleva 30. Ah, sí, agarró 30 aquí. ¿Pero todos son de imagen? Sí. 30 canales encontrados. Ya le están programando su tele. Ya le están programando su tele. ¿Qué agarra de sonido? ¿A ti cuánto se agarra? ¿Eh? Ah, bueno, sí. Todos los locales. El 5. Bueno, la casa es punto 1. Ajá. Tú también, Asia también. Míralo, eh. Mándame eso, mandame eso. Los locales son los locales. También te mandó felicitar a tu hermana, tu hermana, Rosy. Acá, a la cámara, no, mi. Ahora como 13. ¿Qué le mandas decir a tu hermana, Rosy? Ah, muchas gracias. Pero nada que... Ah, el 8. ¿El 8 qué canal? Como siempre, la reportación. Se veía como una morada. Los de TV Azteca no los agarra. Ni el 7 ni el 13. Agarra el 2, el 4, el 5 y el 9. Muy padre. Ajá, el 2, el 3, el 2... Bueno, pues ese es el regalazo de Don Rue. Bye.